Música Buenas tardes, estimados amigos y amigas de Hablando de mi Pueblo. Es un placer estar hoy nuevamente presentándoles un programa relacionado con el acontecer zarcereño, para lo cual pues hoy tenemos la compañía de tres amigos que van a participar acá y que queremos darle continuidad a la infinidad de fotografías que habíamos presentado semanas atrás respecto de las aves. Muy buenas, Ángel. Buenas, buenos días a todos, ¿verdad? Muy contento de estar de nuevo aquí con ustedes compartiendo y con la gente en la casa. Don Monofre. Buenos días, aquí con el deseo de seguir ayudándoles, aportando un granito de arena, como siempre lo hemos hecho. José Eduardo. Un placer estar aquí con todos, hablando un poquito sobre aves del cantón. Así que, sin más preámbulo, vamos a iniciar presentando las fotografías que Ángel hoy nos ha traído y los sonidos, los cantos de estas extraordinarias aves que habitan en nuestro cantón. Bueno, vamos a presentar la primera de las aves. En realidad es una continuación de los otros programas en que hemos visto aves. Habíamos quedado con la lechuza, con la jugo de león famosísima, ¿verdad? Que nos asustaba cuando éramos niños. Estuvimos comentando del sonido que ellas tienen y en eso quedamos, ¿verdad? Ángel, usted tiene el sonido ahí de la jugo de león. Sí. ¿Por qué? ¿La puedo poner? Aquí también está. Interesantísimo. Sí. No, es que sí. Claro. Definitivamente, definitivamente tiene razón de asustarlo a uno con eso. Le va a salir la jugo. Claro, imagínese. Y en esa soledad, en esos caminos y en esas tinieblas y que le suene esa canambada a uno ahí, ese es el carrerón, ¿verdad? Claro que sí. Y bueno, en las oscuridades que habían antes, porque no había tanta iluminación como hoy día, caminando por el bosque y con la presencia de esta lechuza. Esta lechuza aún está presente, es abundante aquí en Zarcero, ¿verdad? Bueno, pero como que la gente simplemente no la nota, la gente ya no anda en la noche observando ese tipo de cosas. Pero además de que no es nada así como bonita, ¿verdad? Tiene su toquecito, ¿verdad? Sí. Veámosla. De susto. Definitivamente era el decir de nuestros papás en aquella época, se me viene a acostar a las seis de la tarde, si no, le sale la jugo. Exactamente. Tempranito estaba uno bajo las cobijas. Hablar a los niños para la casa. Muy bien, esta es otra, es la misma, ¿verdad? No, esta es otra. La jugo de león tiene un tamaño como de unos 30 centímetros, tal vez de alto, un poquito menos, por ahí anda. Pero esta es otra, la otra lechucita que tenemos nosotros por acá, una de varias que tenemos, porque en el cantón podemos tener, ¿cuántas son? Una, dos, tres, cuatro, como cinco o seis especies diferentes de lechuzas. Sí. Esta es otra, pero esta es la más pequeñita. Esta es muy, muy bonita y además es diurna. Entonces la gente sí la ve con más frecuencia. ¿Verdad? No sé si... En San Luis, ¿cómo está eso ahí, Anofre? Sí. Así hay, sí hay varios tipos. Sí, claro que sí, ahí existen de varias, incluyendo esta variedad llamada, esta le llamamos majafierro. Majafierro. Sí, ahí está, ahí está la lechucita. Y es por el sonido, ¿verdad? Se sabe que la mayoría, muchísimas de las aves nuestras y de todo el mundo, la gente les pone el nombre de acuerdo al sonido que ellos producen. ¿Y el sonido de esta es? El sonido, sí, el sonido de esta es cuando canta, digamos, cuando está cantando, para comunicarse con otros individuos de su misma especie, suena como si estuvieran golpeando, muy lejanamente, golpeando un yunque. Un yunque, sí. ¿Verdad? Y por eso le dicen majafierro. Majafierro, está bien, está legal. Ellas se alimentan de, muchas veces de otros pájaros pequeños, los atrapan y se los comen, de lagartijas, vertebrados, ratones, exactamente pequeños, y hay veces hasta insectos también, ¿verdad? ¿Es nocturna? No, en este caso es diurna. A pesar de que la mayoría o todas nuestras lechuzas son nocturnas, excepto esta, ¿verdad? Esta sí es diurna, entonces la ve uno más frecuentemente. De vez en cuando está en las tardes también, ¿verdad? Porque también tienen buena visión como otras lechuzas, visión nocturna. Pero normalmente es en el día. Y muy interesante es que cuando anda en los árboles, las otras aves reaccionan inmediatamente, ¿verdad o no? Sí, completamente, ellos le tienen un respeto a los demás pájaros que se raje el miedo que le tienen. Cuando ellos se presentan algo cerca, la cantidad de pájaros son tan re grandes que avisan, ¿no? Sí, cuando uno anda en estas de observar aves, ¿verdad? Y se topa con una lechuzita de estas, ¿verdad? O con un lugar donde está una lechuzita de estas, es una maravilla, porque entonces uno puede ver hasta 10 especies diferentes, que no vería normalmente porque tendría que caminar. Se acercan para defenderse. Para tratar de ahuyentar a la lechuzita, de espantarla. Entonces usted ve un colibrí, ve un comemaíz, ve un yigüirro, ve cuánta ave hay por ahí tratando de ahuyentarla. Y ella ni se inmuta, se queda ahí sin problema y después vuela y se va y allá hace otro goroto en otro lugar. ¿Usted sabe que la pía a pía, la pía a pía nuestra, bueno, al menos cuando uno andaba en aquel tiempo, cuando andaba en la montaña haciendo travesuras, cazando y eso, a mí me obstinaba la pía a pía, porque lo delata uno, como que lo delata, ah, anda una vez y requiere, y tal vez cuando suena la pía a pía, como que lo delata, ah, lo, lo, lo. Es tremendo. ¿Verdad que sí? No sé si ustedes sienten esa misma, han tenido esa sensación, pero sí le molesta a uno. La pía a pía es uno de los aves más curiosas, peloteras. Ellos ven a un animal y una vez ahí lo están acusando, porque ahí está, o que va. Y uno le paga la misma. Sí, sí, lo acusan a uno. Tal vez sentado por ahí, y una vez llegan y ella se agarra en ese sonido, ya lo acusan que va a salir. Es cierto, es cierto. Es interesante, ¿verdad? Yo creí que era eso. Una doña Vina completa. Exactamente. Él empezó a uno quisiera estar en algún lugar en paz, tranquilo, y llega una pía. Llega ahí, y es que hace un escándalo terrible. Y otra cosa es que, a diferencia de muchas aves, en que andan en parejas normalmente, normalmente las aves andan en parejas, las piapias andan en grupos, ¿verdad? Son gregarios, son grupos familiares normalmente. Y entonces, del escándalo estoy hablando. Yo creo que la piapia se parece un poquito a la ropéndula. En parte, como andan, andan como en bandadas, y andan como repasando, andan repasando el follaje, las cosas, las frutas. Exactamente. Pasan y tal vez duran días o tiempo que no vuelven a pasar. Exactamente. Nada más que, para hacer la diferencia, son familias diferentes. La piapia es de la familia de los cuervos. ¿De los? De los cuervos, famosos cuervos. Entonces, ¿es familia de Sanate? No, el cuervo no es... ¿El Sanate no es un cuervo? Es un cuervo, no. Es el equivalente a los cuervos en el trópico, digámoslo así. Los cuervos son más de zonas templadas. Y el representante de los cuervos aquí, digamos, en nuestra zona, son las piapias y otras especies, pero la piapia, ¿verdad? La oropéndula, por otro lado, es de otra familia, ¿verdad? Y tiende a alimentarse más de insectos, ¿verdad? De vez en cuando de frutas. La piapia tiende a alimentarse más de frutas, principalmente, ¿verdad? Es curioso la oropéndula. Yo no sé si ustedes han observado ahora, que se ha hecho muy urbana. O sea, antes de una oropéndula era dificilísimo verla. Jamás. Y ahora la encuentro uno en toda parte, en la ciudad, en las casas, en el patio. Ahí llegan. No sé qué es lo que está pasando. Porque no es una ave que tampoco ha sido de cacería o de... Nadie la ha cazado, nadie la ha... Como para que se hubiera desaparecido y vuelto otra vez a aparecer. La oropéndula nativa, digamos así, es de Costa Rica, no es una especie que sea introducida de otro lugar, como muchas otras especies, ¿verdad? Pero se ha visto favorecida, al igual que el zanate, por ejemplo, y muchas otras aves, por la deforestación. Entre más alterado esté el ambiente, ellas se ven más favorecidas. Obligadas. Entonces, han venido de tierras donde normalmente son relativamente abundantes, pero calientes en ciertos lugares, y conforme ha venido la deforestación, ellas se ven favorecidas. Entonces, hay veces son miles en ciertos lugares, en tierras calientes aún, cuando antes, cuando había bosques, no eran tan abundantes, ¿verdad? Sí. Y se han venido ampliando su rango de distribución, y hoy día las tenemos aquí, sabemos que tenemos una colonia en... en San Luis, ¿verdad? Claro. Una colonia significa un lugar donde... Anidan todo. Ellos anidan, ahí tiene lugares, ahí por donde yo vivo ahora, pasan ahí un montón, y están haciendo nido, con las ramas que pasan ahí haciendo nido, cruzan al lado, aquí para el lado de Guadalupe, y ellos están ahí estacionados, haciendo sus nidos, y ellos hacen los nidos en un solo árbol, todos. Tal vez aparecen 20 o más nidos en un solo árbol. Es interesante. Hay esas bolsas de las aeropéndolas, ¿verdad? Ahí hay algo, creo, que no sé si es Sanate o no, ellos que se aprovechan esos nidos para dejar los huevos y la crianza se la dejan a la aeropéndola, ¿verdad que se ve? Sí. Hay un ave que todo el mundo conoce aquí, que es el pius, famoso pius. Ajá. Hay otra especie muy similar al pius, ¿verdad? Que es una variedad de pius, más grande, de cola un poquito más larga, ¿verdad? Que es negro igual, que ese es parásito de las aeropéndolas. Ah, ¿sí? Sí. Entonces, está, donde hay una colonia de aeropéndolas, muchos nidos, normalmente hay de esos ahí en los alrededores. ¿Y qué es lo que hace? Que cuando se van las aeropéndolas a comer, a hacer sus actividades, abandona los nidos, ya está lista el pius este, se mete dentro del nido y pone los huevos ahí adentro, ¿verdad? Y sale inmediatamente. Con una rapidez, ¿verdad? Porque son especialistas en eso, en que tienen que entrar y salir inmediatamente, ¿verdad? Porque si no vienen las aeropéndolas, las echan afuera. Entonces, inmediatamente que se van las aeropéndolas, entran, ponen los huevos rapidísimo, salen y se van. Nace un nuevo pichón que elimina a los otros de las aeropéndolas, y después está la aeropéndola adentrando a este tipo de pius. El pius corriente hace lo mismo, pero en otras especies de aves, ¿verdad? Pero en este caso, este es especialista de… Le encarga la crianza a la aeropéndola. Se la encarga, se la deja. Tome ahí le… Ahora que hablábamos de caza, ¿ese es el término correcto en las aves? ¿Qué se utiliza? El hecho de que había mucha gente que en aquel entonces cautivaba o los metían para cautiverio a estos animalitos, ¿ese es el término correcto? Es que yo quería insistir en este tema, en los programas anteriores, que en algún momento hablamos de la cacería, que lo hacíamos simplemente con fines ilustrativos, porque lo que queremos fomentar con este programa es todo lo contrario, el cuidar las aves, el hecho de que ojalá no exista ese tipo de cazadores o de pajareros, como lo llamaba Onofre, para aclarar a nuestros amigos televidentes por si hubo algún malentendido. La idea de este programa y de toda esta información que ustedes nos están brindando es precisamente para motivar a la gente que cuidemos nuestras aves dentro de esta pincelada que se está dando de todo lo que existe en nuestro cantón. Sí, precisamente en el caso mío también alguien se me acercó y me mencionó de que por qué andamos promoviendo las trampas para cazar aves y por qué estamos dando volados acerca de cómo capturarlas. La idea realmente es esa, esa que usted mencionó, pero además la educación de la gente. Una persona que conozca, digamos, el problema muy a fondo, lo más detalladamente posible, como en este caso la cacería de aves, entre más la gente conozca ese tipo de cosas, mejor está preparada para contrarrestar ese tipo de cosas. Si a alguien le hablan de las trampas cogedoras, que no lo agarren de improviso, que sepa que si hay una trampa cogedora, sepa reconocer en el campo, para actuar de la mejor forma posible y llamar a la policía o lo que sea. Ese es el sentido de educar a la gente, de hacerle ver cuáles son los problemas y los detalles de esos problemas para que la gente sepa qué hacer en esos casos. Lo mismo es con las jaulas, las jaulas cogedoras y eso, cuando cualquiera de los televidentes, muchachos, ven pasar a alguna persona con una jaula, ya la conocen, ya aquí la pasamos, por cierto, que sepan detectar que es un cazador y que hay que denunciarlo. Aquí se trata de proteger la vida silvestre y de eso es denunciar y protestar como su hija, su hija no, Mariela, que la vi en Facebook protestando por la cacería de, ¿qué era? Tepe Scuinte. Tepe Scuinte o algo así y está bien hecho, ese es el coraje que necesitan los muchachos jóvenes y estos son volados que se le dan justamente para que los conozcan y puedan ellos, porque si no los conocen no saben de lo que está pasando, como decís vos, ¿verdad? Sí, entre más conozcamos nosotros del problema, mejores armas tenemos para contrarrestarlo. Claro. Hecha la aclaración, continuamos presentando fotografías de aves de nuestro queridísimo cantón. El siguiente es el famoso tucán, que yo pienso que es, en mi opinión, es una de las aves o es, tal vez, a la par del quetzal, por ejemplo, en el zarcero, es el ave o son las aves más lindas. Más pintorescas. Más pintorescas. Sí. Imagínense que este, podemos ver. Es una belleza. En el pico tiene rojo, tiene anaranjado, tiene verde, tiene amarillo, el pecho es amarillo, ¿verdad? Los ojos son verdes, el collar rojo que tiene, tiene el negro del cuerpo y en la parte de la rabadilla también, en la parte del trasero, tiene también rojo. Imagínense la combinación de colores, es una belleza. Es una belleza. Y no es una combinación que uno puede decir, este, qué grotesca se ve o qué fea. Yo le apuesto que un diseñador que estudie este tipo de combinaciones de color va a decir que esa es la combinación perfecta de colores en un ave, ¿verdad? Entonces, para mí es una de las más bonitas, yo no sé qué opinan ustedes. Es extraordinaria. Ahí he visto, no es cierto, algunas pinturas que ha hecho Flor y Rojas respecto a este tipo de aves, donde un pintor se luce realmente, porque tiene tantísimas características y tan bellísimas que da motivo pues para la creatividad. También, perdón, ahora me ofrecí. La maravilla que este pájaro tiene en los colores y hay que oírlo cuando están en un grupo cantando. Ahí se lo pongo, ahí se lo pongo. Ahí está, esto es algo de admirar, se viene uno de gusto, de oírlo y a veces si uno está ahí algo cerca de ellos, los movimientos que ellos se tienen. Se le ha puesto el ángel y le ha puesto el ángel. Sí, ellos cuando están cantando, bueno, primero que nada los llamativos, no solo del color, sino de la forma que tiene un ave de estas. Esto no es lo típico de un ave, un pico enorme, gigantesco, ¿verdad? Que pareciera que es demasiado incómodo para manejarlo para un ave, pero son súper livianos, son súper livianos porque son huecos por dentro, son como esponjosos por dentro. Pero cuando están cantando, haciendo esos despliegues entre ellos, porque ellos normalmente andan en grupos también, a veces andan en parejas, pero muchas veces andan en grupos como andan las piapias, comunicando entre ellos, entonces el pico les sirve también como señales de comunicación, no solo el canto, sino que ellos se mueven de una forma muy extraña, ¿verdad? Como un juego. Exactamente, para ellos están jugando. Se mueven para arriba, para abajo el pico, ¿verdad? Y vuelven a ver de medio lado y se mueven rarísimo, ¿verdad? Y eso es una forma de comunicación, no solo por el canto, sino por los gestos, ¿verdad? Que tienen las aves, en este caso el tucán. Los tucanes son típicos en eso, no solo este, sino otro. ¿Y el tucán es bandidito? Ah, también. También anda dañando a las aves, se come los huevos. Entre comillas es bandido. Esa es la naturaleza del tucán. Sí. Es como decir que Dios creó el tucán muy mal. Y eso no es cierto. Dios lo puso para que... No, 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 él hace su función. ¿Por qué la gente lo ha visto? Uno lo haya dañino. Al menos yo soy uno que yo. A él le digo qué padre tan reprecioso, tan maravilloso que es de la naturaleza. Pero qué animal más dañino. Porque si él se envise a una zona, él termina con cantidades de pichones y huevos. La mejor época mayo, junio para estos. Seguro engorda. Ellos se sitian y ellos llegan buscando nidos completamente y ahí llegan y el nido que se encontró tiene huevos, es comida para ellos y si tiene pichones, igual. Y ahí a un pichón ya alcanza de salir a volar. Ellos llegan y los agarran y ahí los hacen golpeados con ese esmejante pico que ellos dominan y se los comen. Características. Es característico. Lo que pasa es que ellos en esa época de bonanza aprovechan y se comen todo eso. Totalmente, como les digo, de verdad. Como que crean una reserva para dar y les sirve para energía para producir sus propios huevos. Pero lo normal de ellos en tiempo no de tanta abundancia de aves es la fruta. Ellos en la época ahora, en esta época que pasó de pichones, cuando ellos empezaron a buscar sus nidos y así es el pequeño también. Sobre todo el pequeño que vamos a ver. también. Que es este el famoso curré. El currecito verde. El currecito verde. Ahí se está acicalando la panza. Aquí en Cantón sí hay de este. Sí, claro, súper abundante, muchísimo más abundante que el otro. En Costa Rica hay unas cinco especies, ¿verdad? Más o menos. Sí. Aparentemente. Sí, está este, está el tucán grande, hay dos de los grandes, ¿verdad? Hay dos medianos, seis. Hay uno súper raro en los bosques que lo hemos visto aquí en el lado de la peña y por el lado de Anateria, esta zona, que ese sí vive dentro del bosque y súper difícil de verlo, es muy lindo. Todos son muy bonitos, todos tienen coloraciones como en este caso también, el currecito. Muy variado. Estoy leyendo unos comentarios que salió, creo que fue en La Nación, sobre algunas aves para motivos puramente del turismo, en que las promocionan y no son del país. Dentro de eso había, creo, un tucán y también la lapa, por ejemplo, la lapa azul, que nada tiene que ver con Costa Rica y las promocionan y eso de veras también está malo, eso no es adecuado. Imagínense lo importante, que es esto, que hay un artículo, eso fue antier, creo, en La Nación, donde se comenta y se hace una crítica acerca de esto, cómo es posible que teniendo tantísimas aves en Costa Rica, tantísimas aves en Sarcero, no conozcamos que tenemos esa riqueza, ¿verdad? Y no la utilicemos en esta forma positiva, ¿verdad? En ese caso era propaganda de turismo, ¿verdad? Cogieron un tucán de Sudamérica para hacer una ilustración de turismo en Costa Rica. Sí, esa está. Y entonces, uno que medio conoce las aves dice uno, pero cómo es posible que ocurra semejante cosa, teniendo cosas tan bonitas aquí en nuestro país, ¿verdad? Igual aquí en Sarcero, hay mucha gente que no las conoce, ¿verdad? Y vale la pena, no sé, hacer cosas como esta que estamos haciendo nosotros para que la gente se dé cuenta de lo que existe. Ahora que hablaban del tucán, el curré también se come los nidos, se come los pichoncitos y los huevitos. Son iguales. Son más dañinas, entre comillas. Ajá. Están colaborando en lo que corresponde al equilibrio. Sí. O sea, hay que verlo por el lado positivo, no por el lado destructivo. Sí, exactamente. Es parte de la naturaleza, así como hay aves que se alimentan de néctar o de frutas, hay aves que se alimentan de carne. Bueno amigos, ya vamos a continuar con este interesantísimo tema, vamos a una pequeña pausa y ya regresamos. Copia Alfaro Ruiz, siempre velando por el impulso de la zona, continúa día a día realizando trabajos de mejoras y ampliaciones en su red eléctrica. Aquí les mostramos parte del trabajo de campo que los muchachos de las cuadrillas eléctricas realizan con técnicas muy antiguas, pero que hoy día, a pesar de las herramientas con las que se cuentan en ciertas ocasiones, se debe recurrir al conocimiento que solo lo da la experiencia. ¡Gracias! Copia Alfaro Ruiz, más de 40 años brindando desarrollo al Cantón de Sarcero y sus alrededores. Bueno, seguimos comentando sobre las aves de Sarcero y teníamos el tema con el tucán y el curré. Exactamente, el curré, este es el curré. Igual que el tucán, la mayor parte de su dieta es frutas y en ocasiones cuando hay mucha abundancia de pichones y huevos en los nidos, sobre todo en mayo, junio, que es la época donde hay una explosión de reproducción de las aves principalmente, el curré es buenísimo para encontrar esos nidos y esos huevos y alimentarse de ellos. Igual, muchas aves reaccionan en contra de ellos, igual que con el, con la lechocita pequeña. Apenas los ven, ya saben, ya saben que es un ave que les va a causar problemas y entonces empiezan a ver cómo lo ahuyentan, ¿verdad? Tirándosele encima, tratando de... Y dentro de ese burumbum, digámosle, una palabra costarricense que hacen las aves, aparece la famosa doña Vina de la pia pia, también, en todo ese revoloteo que hacen ahí. La pia pia es otro. La pia pia es otro. Otro pájaro mortal para los pichones en esa época. Como usted muy bien lo decía, es acusador, es acusetas pero no para ella, cuando a ella le interesa trabaja por aparte. Es súper silenciosa ella, ella es silenciosa, hace todo. Sí, pero también le pasa lo mismo, ¿verdad, no, Fri? Le pasa lo mismo que al curreco o que a la lechuza. Muchas veces, no siempre, con la pia pia, pero muchas veces las otras aves reaccionan contra la pia pia y en contra también y hacen esos burumbunes en contra de la pia pia. Sí, sí. Igual, igual. Entonces, para eso, que nos quede una enseñanza también a nosotros como personas de no ser tan acusetas porque también la pagamos, ¿verdad? Esos frutos que se ven ahí en esas ramas en ese árbol. Bueno, primero el canto, ¿verdad? Ese es el sonido que, el llamado que hace el curre, ¿verdad? Muy característico, muchas veces oímos fácilmente el sonido pero no vemos al curre porque es de color verde como la vegetación. Se camurra muy bien en la hoja. Esos son higuitos. En este caso, en este caso es un curre que se está aciclando después de haberse dado una comiluana de higuitos, ¿verdad? De estacionarse ahí en el árbol junto con su pareja, ¿verdad? Y entonces, ya relajado, ¿verdad? Después de haber comido se acicalan, ¿verdad? Como muchas de las aves, ¿verdad? Que es moverse las plumas, acomodárselas, limpiárselas con el pico. ¿Cada cuántos se están reproduciendo? ¿Cada cuántos están poniendo huevitos? Yo diría de año a año. Es que se está la reproducción de todos los padres. ¿De todos? Por general. Hay unos que son de meses. Por decir, hay que comer maíz, el gallito, eso sí se reproducen varias veces. Pero lo que es es la viuda del chivirro. ¿De esta variedad? Exactamente. Las aves, las aves tienen su época de reproducción muy sincronizada con la época en que hay más abundancia de alimento. ¿Verdad? Entre, cuando está el pico de abundancia de alimento, sea frutos o sean semillas o sean diferentes tipos de alimento que tienen las aves, cuando hay más abundancia es cuando ellas se reproducen. Generalmente, como dice Onofre, una vez al año. Sin embargo, hay aves en que las frutas son tan abundantes en cierta época como los yigüiros, por ejemplo, cierta época es tan abundante en alimento que pueden producir varias nidadas en esa misma época, ¿verdad? Una tras otra, una tras otra. Hay veces tres o hasta cuatro veces se reproducen una misma pareja de aves y eso depende de la abundancia de alimentos. Excelente. Otro grupo interesantísimo, súper interesante son los colibríes. La gente los llama gorriones o gorriones. Gorriones. Ese es el nombre común aquí en Zarcero, en toda la zona y en muchas partes de Costa Rica. Hoy día se utiliza mucho más el nombre de colibríes que es el nombre más correcto pero no el más utilizado. Bueno, este colibrí llega a Zarcero, a la zona de Zarcero, a las tierras altas en sólo cierta época de daño, ¿verdad? Y se reconoce muy fácilmente en este caso esta especie en particular porque hay varias especies de colibríes en Zarcero, en la zona de Zarcero, por esa mancha que tiene al lado de la cabeza, en el cachete, mancha azul, ¿verdad? Y el color de la cola también, pero sobre todo por la característica de posarse en las puntas de los árboles, sobre todo de árboles sin ramas, ¿verdad? De ramitas, sin ramas secas, por ejemplo, o sin hojas, como en este caso un poró, a cantar continuamente. Entonces, se pasa horas, se pasa días, son como aproximadamente dos o tres meses en el año, al inicio del verano, que empiezan a cantar los machos, ¿verdad? ¿De esta especie? La época de celo. Sí, exactamente, para establecer su pareja, ¿verdad? Establecer su territorio de pareja. Ajá. Y reproducirse. Y es cantar y cantar todo el día, a toda hora, ¿verdad? Muchísima gente lo conoce por eso, por ese sonido que tiene continuo, ¿verdad? Ellos se alimentan principalmente de néctar, ¿verdad? Pero también hay que tomar en cuenta que ellos necesitan cierto grado de proteína en su dieta, entonces se alimentan de arañitas, entonces muy frecuentemente los vemos en troncos buscando y uno nos explica por qué, si ahí no hay flores, ¿verdad? Y en realidad lo que están buscando son arañas o algún otro tipo de insectos pequeños que se los comen, ¿verdad? Con lo cual complementa su alimentación, entonces no sólo de néctar, néctar, que en este caso el néctar es agua de azúcares, ¿verdad? Que producen las plantas, ¿verdad? Para atraerlos, para lograr su polinización, entonces también son importantes desde el punto de vista de que también son polinizadores y cómo polinizan, no es como las abejas, ¿verdad? Muy diferente, porque en este caso utilizan las plumitas o el mismo pico para transportar el polen, cuando ingresan a tomar el néctar de una flor en particular, este, ponen en contacto los estambres de la flor, se ponen en contacto con las plumas del copete, digamos así, del colibrí y ahí es donde ellos llevan el polen para otra flor, ¿verdad? Donde la polinizan, ¿verdad? Entonces, hasta eso hacen los colibrís. Ángel, en muchos hogares y yo me incluyo dentro de esos porque tuve esa práctica un tiempo, utilizamos los dispensadores para alimentar a los colibrís, que por cierto llegan varias especies y son mil guerreros entre ellos, también, son peleadores pero a muerte, ¿verdad? Y siempre hay uno, o no, creo que hay uno que es el rey, que es el que manda ahí. Sí, o el más peleón. El más peleón, sí. Eso de esos dispensadores ¿hasta qué punto pueden perjudicar o qué se sabe al respecto? Bueno, ahí nos diste dos temas para hablar en este caso. Uno es la agresividad de los colibríes, ¿verdad? Para defender su territorio, como en este caso que estamos viendo de este colibrí de cachetes azules, ¿verdad? Súper agresivo, ¿verdad? Los machos para defender su territorio. Cualquier otro colibrí que se acerque inmediatamente se le avalanza encima y normalmente el que gana es el dueño del territorio. Pero si llega otro con mucho más fuerza y más poder, simplemente desplaza al que estaba ahí y le quita su territorio, ¿verdad? Igual ocurre con, por ejemplo, el colibrí, un colibrí común que hay aquí en Sarcero que es el de cola rojiza, una cola roja. Ese es todavía más agresivo y ese es el que en los comederos normalmente es el dominante. Sí, es cierto. Y hay otros, hay toda una gradación, ¿verdad? En cuanto a agresividad. Hay otros que simplemente nunca pelean. Esos son diferentes, ¿verdad? Tienen su comportamiento diferente y eso siempre pierde, ¿verdad? Y esos están así como satélites tratando de llegar a las flores que está defendiendo el dueño del territorio y cuando se descuida este dueño del territorio se va y se aparta un poquito, llegan estos oportunistas y se alimentan del néctar de eso. Estos no están adaptados en la naturaleza para pelear mientras que el otro sí, para defender su territorio. Hay diferentes transgéneros. ¿Cómo se parecen a los humanos, verdad? Y por el otro lado el asunto de la alimentación artificial, ¿verdad? Con néctar artificial, con agua de azúcar, ¿verdad? Que se les pone a los comederos. Hay toda una controversia al respecto, ¿verdad? En cuanto a qué tan apropiado o no es utilizar esto. Hasta el momento no se ha aclarado si eso es malo o es bueno. Hay lugares donde se alimentan los colibríes continuamente por muchísimos años y que por cierto es una de las estrategias que utilizan los centros turísticos para atraer turistas y está bien, o sea, es como darle alguna utilidad extra a la naturaleza, digamoslo así, para atraer la atención del turismo, ¿verdad? Y que deje, bueno, ganancias para las comunidades. Eso es buenísimo. Y se fomenta la reproducción también porque alrededor de esos dispensadores empieza la reproducción de los... Ahí mismo, a hacer nidos y a... Bueno, una de las cosas que se cuestiona es si esos dispensadores tienen un néctar suficientemente nutritivo porque no solo azúcares tienen néctar en las flores, sino que hay polen y hay otras sustancias que están mezcladas que son los complementos, vitaminas y otras cosas, son complementos que les sirven a los colibríes para desarrollar su vida y la reproducción y otras cosas. Y no se sabe si está afectando realmente eso a los ciclos de vida, ¿verdad? De los colibríes. Pero que sí son una forma de atraer turismo, de presentar nuestra naturaleza ante los turistas y sacarle ventaja, digamos, de eso, que eso no es malo, sí lo son, ¿verdad? Los colibríes. Yo tengo una pregunta que es mera curiosidad y tal vez les va a causar risa respecto de las aves zarcereñas. ¿En cuánto está la fidelidad de alguna ave en específico que siempre hace la pareja y siempre va a respetar a esa pareja para toda su vida? ¿O son muy novieros? ¿Cómo está el asunto? No sé, Onofre, yo tengo mi opinión al respecto. Sí, ellos son fieles. Yo diría que son fieles porque si, mientras la compañera exista, ellos son fieles a ella. Claro, ya, si ya se les muere la compañera, ellos se buscan su pareja, de nuevo. En la Lapa, en la Lapa sí existe eso. ellos son tan fieles que de novieros, no, novieros, ¿cómo le decimos? La fidelidad, la fidelidad. Ahí dicen que ya se les muere la compañera o el compañero y hasta ahí llegó la pareja. Sí. Nunca más se busca otro compañero. Como dice Onofre, hay toda una gradación, hay toda una variedad en cuanto a esto. Hay, desde los que son estrictamente fieles hasta la muerte, como son las Lapas, por ejemplo, las Loras, digamos así en general, tienden a ser así. O sea, se hacen de una pareja en un momento determinado y hasta que no mueren, ¿verdad? No se acaba la relación, ¿verdad? Y es más, hay veces se queda una sola y no, nunca más vuelve a tener otra pareja. En los humanos se ve muy poco. Sí, se ve muy poco. Pero también hay el otro extremo, hay el otro extremo y toda una gradación. Hay unos que son, digamos, tienen su pareja, mientras esté viva, mientras esté viva, la pareja, ellos están con ella, pero una vez que mueren, van, se buscan otra y se hacen de la nueva pareja y siguen con ella hasta que uno de los dos muera. Y por el otro lado, hay algunos en que hacen eso, que simplemente no les importa con quién están, simplemente tienen un territorio, como en los colibríes, por ejemplo, donde están cantando, llega una hembra que le gusta mucho el canto, ¿verdad? Que decide que ese macho es el más apropiado, el macho copula con ella, ¿verdad? El macho se queda ahí cantando, la hembra se va, hace su nido por aparte, ¿verdad? Y el macho sigue cantando, buscando la entrada de cualquier otra hembra, ¿verdad? Entonces, hay todo un extremo, o sea, un macho que se puede reproducir con muchísimas hembras y no tiene fidelidad hasta los que sí tienen una fidelidad por toda la vida, ¿verdad? Los tijos, en el caso de los tijos, lo que ocurre con los tijos es que hacen un nido en común, todo un grupo, porque los tijos también son gregarios, se forman grupos familiares, ¿verdad? Y en realidad son familiares, ¿verdad? Normalmente son 10 o 15 tijos juntos, ¿verdad? Y son familia todos ellos y en este caso todas las hembras ponen un mismo nido, ¿verdad? Ellos buscan, ellos evitan de hacer un nido. Pero con diferente de machos. Evitan la fatiga de hacer nidos. Eso es con diferente y ellos buscan las hembras y en ese tiempo todos están a su tiempo y ahí todos ponen juntas. Y entonces uno ve un nido también juntos. Un nido relativamente grande, lleno de pajitas, ¿verdad? De palitos, porque son muy feillos los nidos, no son tan bien elaborados, lleno de huevos, de un montón de hembras que llegaron a poner ahí de la familia y después ve usted un nido lleno de pichones, no sé, 10 pichones juntos. Bonito, bonito, sí. En las aves hay de todo, ¿verdad? Uno puede esperar cualquier cosa. Para ampliar otro poquito ahí es el zanate. El zanate por algo se reproduce y tanto. También tiene el mismo sistema, pero no, ese es el macho que se aparea con dos hembras y les hace las dos hembras hacen el nido y el mismo arco. Hay así, junticos, y ahí hay dos hembras aneadas del mismo macho. Como los musulmanes, las mujeres musulmanas, conviven entre ellas. Es que, yo hacía la pregunta porque hay alguna similitud con los seres humanos, ¿verdad? En algunos casos decía Beto Cañas que él era muy bueno para bailar y para cautivar a las damas porque utilizaba un muy buen verbo. En el caso de algunas aves es el canto. Y en los humanos también, todo el que canta bien también. No, pero hay de todo porque también, por ejemplo, tenemos diferentes casos con aves o con la vida, con la naturaleza, hay montones de ejemplos de diferentes actitudes, ¿verdad?, que pueden tomar comportamientos que pueden tomar las aves o los organismos. Por ejemplo, la jacana. La jacana es un ave que vive en lugares anegados, ¿verdad?, que camina sobre la vegetación de patas delgaditas, ¿verdad? Quien cuida los huevos y quien cuida los pichones son los machos y las hembras son las que andan reproduciéndose, ¿verdad?, con muchos machos en diferentes lugares, los machos hacen los nidos y todo esto y las hembras están poniendo huevos en diferentes nidos que tienen los diferentes machos. Entonces, en este macho, en este caso, una hembra puede tener muchos machos y los machos son los encargados de criar a los pichones, de cuidarlos, de alimentarlos, mientras que la hembra no. Entonces, hay de todo. Así vamos, así vamos. Esa es la naturaleza, sí, está bien. Para ampliar otro poquito los burriones hacia la carrera, la cosa más maravillosa es llegar uno a ver, bueno, yo hay un comedero de burrón donde los tiene, que yo no sé si habrá ido aquí en la finca de Carraso, yo había llegado y llegar uno a un comedero de eso, Villablanca, es una cantidad de animales pero que uno es de verdad motivado a ver eso. Y mira, tenía un comedero por aparte y tuvimos la curiosidad de preguntar por qué el otro estaba por aparte y llegaban poquiticos. Estamos en ese comentario, lo que estamos en este comentario era que el que era agresivo entonces le tenían el comedero por aparte, lo tenía que se lleva a 10 metros de distancia de donde todos comían y entonces él tenía el comedero solo, él llegaba ese era su territorio y no mortificaba a los otros. No, él se llenaba y brincaba las ramitas y ahí se quedaba llenito y a él no se le afirmaba nadie a ese comedero y todos en lo demás era aquella manada pero hasta que daba envidia. Sí, en esos casos digamos si uno pone un comedero por acá o si alguien pone un comedero por acá normalmente no llegan muchas especies, digamos si es en el centro de Zarcero una o dos especies cuesta muchísimo pero si usted pone un comedero en un lugar como ahí en Villablanca donde usted tiene el bosque natural a pura par son cientos de individuos y pueden haber diez especies diferentes o más. Está maravilloso llegar una a una por ahí y lo más curioso es eso ver uno cuando lo tienen aparte y él respeta también y ya teniendo su comedero él deja que coma los otros y eso lo sabían las personas que manejaban ese ellos llegaron el momento que descubrieron ese que ya poniéndole comida a ese que era tan repelión entonces sí requerimos la información vamos a ver la siguiente porque yo tengo una gran emoción por verlo el que saca creo que está entre las últimas sí este con respecto al nombre de los colibríes que es el verdadero nombre antes de que entremos a analizar el caso de chispita vamos a un nuevo corte comercial y ya regresamos somos copia alfaro alfaro ruiz rl nuestra cooperativa nació en el año de 1972 ante la palpable necesidad de tener electricidad en el cantón actual de zarcero fue así como un grupo de vecinos visionarios tomaron en sus manos la responsabilidad de crear copia alfaro ruiz que actualmente no solo distribuye energía eléctrica sino que ha incursionado en otros campos como la televisión por cable y el internet en su constante crecimiento hemos cambiado las subestaciones de laguna y zarcero se han mejorado las líneas de transmisión eléctrica y se ha creado nuevas redes de transmisión en fibra óptica para la distribución de televisión por cable e internet contamos con una cobertura del 100% en el área de concesión en electricidad y pronto estaremos aumentando el área de cobertura de infocomunicaciones contamos con una moderna infraestructura que permite agilizar los trabajos de forma profesional para todos nuestros suscriptores y asociados la flotilla vehicular tanto de infocomunicaciones como de cuadrilla eléctrica se encuentran en óptimo estado de funcionamiento logrando así que el personal atienda de manera eficaz todas las necesidades de los servicios brindados el comité de educación y bienestar social ha ayudado al mejoramiento social notablemente durante este pasado 2013 brindó ayudas importantes a escuelas equipos deportivos asociados y más es importante mencionar la adquisición de una finca con fines de reforestación y protección de aguas para los sectores aledaños a la palmita este logro se dio gracias a la coordinación de COPE Alfaro Ruiz y un préstamo facilitado por el instituto Nectandra esta es nuestra cooperativa la cooperativa de todos la cooperativa del pueblo COPE Alfaro Ruiz energía con tecnología ok continuamos con esta exposición que nos está haciendo Ángel sobre las aves de Sarcero no vamos a tocar a lo que correspondía a la chispita sino que entramos directamente con el gorrión bueno en este caso esta imagen que vamos a presentar aquí es del del verdadero gorrión vamos a hablar un poquito del nombre de gorrión verdad en Sarcero gorrión o gorrión se refiere al colibrí verdad y eso está bien o sea no es nada malo no hay que corregir ese tipo de nombres que son propios de la zona verdad deberíamos seguir hablando de que los colibríes son gorriones verdad o gorriones pero solo para explicar de dónde viene ese nombre aquí tenemos el verdadero gorrión que es el gorrión europeo en ese caso es una especie que se introdujo a Costa Rica verdad no sé si accidentalmente probablemente alguien lo trajo este a América y se ha expandido por toda América en ese caso es el que vemos en las bombas normalmente metidos haciendo nidos en los perlín verdad ese es el verdadero gorrión europeo y de ahí viene el nombre de nuestro gorrión que en nada se relaciona verdad es un grupo totalmente diferente este es alimento de semillitas nada que ver con el verdadero gorrión pero solo para mencionar ese caso de los nombres que se utilizan normalmente en nuestra comunidad o en Costa Rica en general esta es una hembra esta es una hembra el macho es mucho más colorido del verdadero gorrión europeo la zacatera famosísima zacatera tenemos mucho que hablar de ella una de las cosas es el cambio de uso de la tierra en zarcero que ha afectado muchísimo este la presencia de la zacatera en nuestro cantón verdad antes digamos muchísimo más antes cuando en zarcero solamente se encontraban bosques tropicales la zacatera simplemente no estaba presente y no solo la zacatera muchísimas aves como pecho amarillo como maíz y un montón de aves que hoy día son muy familiares para nosotros simplemente no existían cuando llegó el colonizador y empezó a abrir espacio verdad a hacer potreros o hacer agricultura ingresaron un montón de especies a nuestro cantón verdad como en todo Costa Rica y esta es una de las especies que ingresaron porque porque había muchos repastos muchos pitillales digamos así de un pasto que existía antes muy común como cetilla y otros que era muchísimo más apropiado como ambiente para vivir para la zacatera hoy día todos esos pastos se han ido cambiando por el cuicuyo y es mucho menos apropiado para la zacatera entonces la zacatera está presente en nuestro cantón pero no en las abundancias en que existían hace 20 30 años pero no es que ella se alimenta de algún tipo de pasto o algún tipo de semillita o alguna cosa así ella es insectiva es insectiva exactamente entonces que es lo que cambió ahí ahí lo que cambió es el hábitat donde obtenía el alimento la zacatera antes el hábitat era muy diverso donde había pitilla y otros tipos de pasto y mucha vegetación natural ahí entreverada que era el tipo de pastos que había antes en Sarcero y eso propiciaba mucho más diversidad de insectos cuando se cambió por el cuicuyo ya la diversidad de insectos bajó casi totalmente casi no hay insectos hay unos cuantos siempre hay pero ya bajó muchísimo entonces bajó la cantidad de alimento para un ave como el de la zacatera sin embargo como les digo la zacatera está presente todavía en nuestro cantón y relativamente aún y el canto característico de ella que es y precisamente cuando ella canta se posa así como está en la foto en la punta de un arbusto pequeño o en el mismo potrero en una lomita y canta para sale a la vista para claro sale a la vista y su pecho amarillo con ese triángulo negro ¿verdad? para el macho es el que canta para fijar otra vez territorio y para atraer a las hembras a su pareja ¿verdad? en ese caso la siguiente ave es un perico el famoso perico o chucuyo más conocido como chucuyo aquí en Zarcero en otras partes del país cuando uno dice chucuyo son otros tipos de pericos otras especies de pericos ¿verdad? porque el nombre chucuyo se aplica a muchísimas o a varias especies de pericos pero en nuestro cantón cuando uno le dice chucuyo lo primero que se le viene a la mente es este ¿verdad? que por cierto en alguna época yo no sé si todavía estuvieron anidando en la iglesia en los aleros de la iglesia una parejita de chucuyos por cierto que es un cambio que han tenido esta especie ¿no es que siempre andan en manada? casi siempre cuando están en época de alimentación aquí en el cantón ¿verdad? andan en manada porque son migrantes digámoslo así altitudinales ellos en cierta época están en otras zonas del país pero en otras épocas se vienen aquí para el cantón ¿verdad? y generalmente en manadas grandes para buscar su alimento antes super abundantes ¿verdad? cantidades en las milpas sí en el verano cuando estaba el maíz seco son dañilísimos y eran cantidades pero no también hay otra variedad que también se le dice chucuyo al menos yo le diría este perico pero el otro chucuyo y el copete blanco exactamente recuerdo muchas veces en esas milpas que habían aquí hace pocas el muñeco que ponían ahí para espantarlos espantapájaros yo no sé si funcionaba o qué pero siempre ponían los agricultores sombrero ahí con cruce con una camisa vieja sí es que eran abundantísimos eran cientos en una sola bandada que llegaban aterrizaban en una milpe y se la comían en un momento pero habían varios métodos de espantar los pericos ¿verdad? sí ya el mejor fue doblar el maíz para que ellos no volvieran a comer uno dobla la basurca hacia abajo entonces ellos ya eran muy difícil lo que hace es quebrar la mata para que la mazorca quede para abajo uno la dobla y aquí hacia abajo entonces ya ellos ya no pueden pelarlo no pueden levantar la hoja hacia al revés sí ellos ya no no acatan la hoja y ellos la punta de la mazorca y otros otros métodos también sí eran espantos ahí plásticos y sacos y hasta bombetas triqui tracts yo me acuerdo que simplemente contrataban a un muchachito un niño por ahí y lo ponían ahí a cuidar la milpa por horas con tal de salvar la milpa el maicito porque era tan tan hoy día ya no hay tanto maíz ya no existen esas bandadas grandes yo pienso que relacionado con ese alimento pero ese alimento pero hoy día sí los ve uno comiendo muchas frutas aquí por ejemplo en este caso el de la foto comiendo guayabas y se han vuelto y se han vuelto tan mansos comparados con los pericos que existían en aquella época porque antes los perseguían tremendamente y hoy día no hoy día la gente los respeta entonces son tan tan mansos que llegan hasta la casa casi que todas las aves en general se han hecho han venido con poco de mansedumbre porque usted se encuentra ahora en el patio de la casa palomas moradas que era una paloma morada a 100 metros 200 metros y ya fuera porque llegan escondidos para poderla cazar o matar las palomas moradas super perseguidas por los ha cambiado se iban con un saco para un potré para un cultivo donde llegaban las palomas a comer maíz y con flecha mataban un montón y se traían un saco lleno de palomas la gente o con o más o algo peor se iban con una con una escopeta un rifle U o un rifle U con balas que tiran balines ah bueno la otra entonces cuando una banda de esas se elevaba ah no eso era fatal la vida se mataban así por dicha hoy día ya eso no se da dichosamente y eso por eso la mansedumbre de las aves antes reaccionaban contra la agresión de las personas hoy día reaccionan como deberían haber reaccionado no de forma natural o sea son mansas por naturaleza pero si usted las persiguen se vuelven aristas y eso lo bonito ahora es que usted disfruta del canto de la vista de las aves cerca las disfruta como decía Onofre no sé de dónde hay cerca de su casa un nido de agüigo por ejemplo ah sí de los agüigos cerquitita ahí que más disfrute que eso hay esos agüigos que tenía nido ahí todavía tienen otra pareja a dos metros ahí se le paraban yo los calificaba entonces los empecé que es que avanzar entonces yo me le sentaba a la parte del nido el nido estaba como a un metro de la distancia mía entonces yo me le sentaba a la mano y ellos se dejaban venir y entraban alguien comía lo que yo que lindo y yo jugando antes no la pareja ellos cantaban y se me paraban así y yo ahí sentado nada más y se dejaban venir y se me queden y llegan a más extremos o sea si uno permaneciera con ellos continuamente llegaría casi que a darles de comer en la mano si uno se pusiera a hacer un espectáculo eso está maravilloso si le comen en la mano llega el momento que uno nos enseña a comer en la mano que bueno que bien que bien extraordinario ahí está el sonido el canto ahí está la manada esa es la manada de Perico es que solo uno pudo agarrar si pero eran eran muchos generalmente son muchos ellos andan en manada normalmente este aquí está nuestra amiga bueno esa amiga que ya hablamos de ella verdad de la colonia de cualidades de européndulas que hay por ejemplo ahí en San Luis ahí bajando precisamente ahí bajando por el camino entre San Luis y Barranca hay una colonia de nido de nido de europeo grande 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 el siguiente que tenemos es el famoso tordo cantor famoso en otros lugares sobre todo en no sé de Panamá hacia el sur pero que hace no sé unos 5 o 6 años invadió territorio de Costa Rica y ya está aquí en Cercero ya y ya está en Cercero desde hace varios años ah sí en San Luis ahí claro que sí lindísimo lindísimo vamos a poner el canto precioso sí yo ya lo he oído este pero no lo yo he oído el canto pero no le he puesto claro que era este es muy parecido al al sanate muy parecido al pius sobre todo en bueno en forma porque son de la misma familia de estos dos que mencioné y además son tienen el pico así agudo son negros ¿verdad? y y como les digo este es reciente ingresado reciente miembro más del del grupo de las aves en Cercero ¿por qué lo ponen otra vez? el sonido me parece que porque le ponga atención a la gente igual que que con otras aves es para demarcar su territorio es mucha exigencia ¿no? es como dificilillo hacerles ese sonido uno casi nunca se lo hace pero a veces uno los arremeda un poco inténtelo exacto es muy típico porque no es solo porque no es solo un solo sonido sino que tiene un montón es muy elaborado demasiado elaborado y hablando de de especies que son de reciente ingreso que son son bastantes en Cercero ¿verdad? en cuenta el zanate este que vimos antes este la la européndula en cierta forma que antes estaba más abajo los tocanes que antes estaban un poco más abajo y ahora llegan bastante arriba esta otra que es la paloma de ala blanca esta paloma es de recientísimo ingreso en Cercero es más no solo en el cantón sino en el propio centro de Cercero llegaron hace como cuatro o cinco años ¿verdad? y se establecieron ahí ¿verdad? estos vienen de la costa o de la zona de Guanacaste ¿verdad? de tierras más calientes y más abiertas ¿verdad? pero hoy día están casi en todo Costa Rica y son recientes ingresos ¿verdad? y en Cercero no es no es la excepción ¿verdad? entonces es muy muy común y muy típico su borde del ala blanca ¿verdad? y la cola blanca ¿verdad? y el canto que tienen que lo escuchamos generalmente cuando hay mucha calma ¿tienen celestito alrededor del ojo? ajá tiene cierto parecido a la coliblanca la que llamamos coliblanca ¿verdad? por su cola blanca y por ese celestito que tiene alrededor de los ojos pero le gusta estar más alto en la vegetación digamos así y la característica franja blanca en las alas ¿verdad? que la distingue totalmente este este es un representante que es un gavilán gavilán pollero o gavilán simplemente de las aves que nos visitan de las aves que nos visitan cada año más o menos en septiembre octubre empiezan a llegar las aves migratorias de Norteamérica ¿verdad? vienen de Norteamérica a pasar la época difícil para ellos allá en Norteamérica que es el invierno ¿verdad? ahí empieza ya el otoño empieza a ponerse feo entonces muchísimas aves migran hacia el sur buscando mejores condiciones para vivir en este caso no para reproducirse porque ellos se reproducen en Norteamérica cuando están allá en buenas épocas cuando les va mal se vienen para acá a pasar el invierno y el gavilán este gavilán en particular porque hay muchas especies de gavilanes muchos no son migratorios pero este en particular es migratorio y lo empezamos a ver más o menos en septiembre aquí en nuestro territorio y más o menos en mayo junio se regresan otra vez para Norteamérica que son que es la época la época cambia ya en Norteamérica y se vuelve más apropiada para ellos para su reproducción en Norteamérica pero pasan bastante tiempo aquí es más pasan más tiempo aquí que en Norteamérica que es donde se reproducen pero es migratoria es una de las aves migratorias pollero el nombre pollero famoso para comerse los pollitos recuerdo yo de chiquillo que la abuelita siempre le decía a uno ve a donde anda el gavilán vaya a guardar los pollos este empieza a veces a comer pollo ahí es donde se se adquerencia como decimos nosotros y después las gallinas las gallinas en un island entonces las gallinas las matan si en este caso las mata en este caso se alimentan de aves de pollitos de gallinas y en la naturaleza de aves pero también cuando no tienen mucho de que alimentarse se alimentan hasta de saltamontes o insectos vamos a ir un poquito más rápido porque ya se nos está agotando el tiempo y todavía nos quedan aves muy interesantes escuchémosla ese es el chiflido del gavilán pollero otro miembro que también está subiendo digamos es de tierras bajas pero hoy día cada día lo estamos viendo más cerca del zarcero en este momento está ahí en San Luis en La Peña en todas esas zonas para abajo es el famoso guaco el sonido va en aumentos va en aumentos y no solo en aumentos sino que al final termina diciendo el nombre del guaco que es el guaco de ahí que la gente le pusiera guaco ¿verdad? es un experto capturador se alimenta de ¿es perroñero él? no se alimenta de culebras principalmente ah sí es cierto y ahí dice el guaco ahí está el nombre está bonito escucharlo de nuevo esa parte este es un especialista aunque comen otras cosas es un especialista en comer culebras entonces en lugares donde hay muchas culebras o serpientes venenosos o no él está ahí presente y habilísimo para capturarlas simplemente las ve de larga distancia se balanza sobre ellas y las atrapa y se las come muy hábiles también para evadir las mordidas ¿verdad? de las serpientes la inteligencia si la agarra en medio cuerpo no la agarra en la cabeza de una vez de una vez a la cabeza y otra cosa es que generalmente bueno la atrapan en el suelo y luego vuela alguna rama y ahí termina comiéndose la verdad es parte de lo que la naturaleza hace tenemos aquí tenemos aquí una serie de de fotos sobre que son las reinitas esto es otro grupo de aves que la gente las llama las cazadorcitas aquí en aquí la cazadora la chiquitita esa amarillita y eso casi no se ve pues ya no casi no se ve yo pienso que es que usted seguro le da un grillo de perecillo pero si hay bastantes por todo lado hay que salir para ver pero si hay muchísimas no y otra cosa que tiene que tal vez lo que lo confunde usted es que es migratoria verdad y migratoria entonces llegan aquí en septiembre y se van más o menos en mayo entonces probablemente usted sale no en septiembre sino en época seca yo también tengo época en época donde no están aquí que están en norteamérica pero si son las cazadorcitas famosas y son muchas especies excelente vamos llegando ya al final que tal vez echemos una buena comentadita sobre el quetzal también rápidamente porque ya nos están haciendo las señas aquí está don don rodrigo siempre con el quetzal vamos a complacerlo está el pecho amarillo que hay mucho por hablar de él es una belleza y ahí está el quetzal es el famosísimo quetzal que mucha gente piensa que en cerceros no existen es una belleza animal es de los mejores pero de otros lugares se puede hablar de abundante yo diría que sí es simplemente que bueno primero que nada es una especie que normalmente está en las partes más altas en Pueblo Nuevo Palmira allá por la legua de esa zona de la brisa que es donde normalmente desarrolla su vida donde hace su nido que los hacen en agujeros en huecos que ellos mismos en el paderón es donde hacen el hueco no no en un tronco podrido ellos llegan probablemente donde hay un agujerito ya de un carpintero y empiezan a ampliarlo y ahí le dan con el pico empiezan a romper y a tirar para afuera para hacer su nido pero yo diría que sí son abundantes en nuestro cantón y sorprendentemente como dice Onofre mucha gente yo creo que ellos están sorprendidos de que hablen aquí por el lado de prensalino no hay la zona de Monteverde sí siempre se habla de esos lugares y solo de ahí ellos creen que solo ellos tienen de dos pájaros es que yo muchas veces he comentado sobre el quepsal que me preguntan amigos y como tímidamente uno habla del quepsal sí en sarcero hay pero no sabía yo que eran abundancia pues bueno amigos y en cierta época necesita salir un poquito Rodrigo también y en cierta época se oye el canto que es lo que más uno le llama la atención porque el canto se oye a larga distancia entonces si ustedes van a Palmira en cierta época sobre todo al inicio de las lluvias también y oyen este sonido ya saben que ahí pueden ir buscarlo y lo podrían encontrar perfectamente el macho tiene coloración muy bonita la hembra es un poquito más apagada una preguntita nada más aquí estamos hablando del quepsal dicen que el quepsal en cautiverio muere desde que estaban otros en la escuela nos decían lo mismo y sin embargo usted va a su ave donde tienen quepsal por años en un recinto como de digamos 100 metros cuadrados es lo que tiene ahí y ahí está el asunto con eso digamoslo así es que conforme menos sepa usted de las aves conforme menos las estudia o las haya estudiado menos posibilidades tiene usted de hacer cosas como esas reproducirlos en cautiverio para por ejemplo obtener nuevos pichones y soltarlos en lugares donde antes existía y hoy no hay como en las lapas por ejemplo entonces si usted no conoce de ellos probablemente va a fracasar a la hora de hacer una reproducción de este tipo porque no conoce su comportamiento probablemente antes la gente los atrapaba y pensaba que era como agarrar como maíz lo metía en una jaula no sabía nada de su vida de sus comportamientos ni nada y se les morían entonces conforme más conozca usted de los organismos más fácil es para usted primero por ejemplo localizarlos llegar donde están porque saben cuál es su comportamiento de qué se alimentan llegar a los comeros etcétera más podemos nosotros disfrutar de ellas o reproducirlas etcétera y eso ocurrió con el que están interesantísimo estimados amigos televidentes sobre esta reseña general una pincelada sobre las aves de nuestro querido cantón se nos acabó el tiempo y ahí muchísimas gracias a nuestros compañeros y amigos ángel onofre y yayo por este espacio que nos han brindado de conocimiento de aprendizaje para cada uno de los que los hemos escuchado bueno muy complacido de estar otra vez aquí con ustedes y con muchas ganas de seguir participando en este tipo de programas muchas gracias ángel y aquí muy contento de haber participado otro ratito más con ustedes y de poder servirles muchísimas gracias muchas gracias a ustedes yayo bueno ahí otra semana que se nos va y otra que viene para ver mamíferos seguramente don ángel con vos bueno si me invitan de nuevo claro bueno amigos televidentes ha sido un enorme gusto compartir con ustedes todo este capítulo sobre las aves de zarcero recuerden que nuestro programa se estará transmitiendo los jueves y los domingos en repetición a las seis de la tarde es una hora que ustedes mismos nos lo han solicitado pues queremos complacerlos así que nos vemos de hoy en ocho muchísimas gracias y que Dios los acompañe